Como parte del trabajo de las autoridades de Huracán Recinto Bluefields, se ha contemplado la reorganización de cada área en el recinto. Para ello, se pretende involucrar en este proceso a Radio Caribbean Pearl, propiedad de Huracán, ubicada en el municipio de Laguna de Perlas. Nosotros, ¿por qué estamos aquí el día de hoy, estimados compañeros y compañeras? Nosotros estamos aquí, uno, porque es parte de nuestro plan de las nuevas autoridades de recinto, pero también por una solicitud que nos hicieron llegar la comisión de la radio. En principio, dentro del plan, nosotros, es necesario seguir fortaleciendo las radias comunitarias. Nosotros también contamos con una radio allá en Bluefield y continuamos con ese fortalecimiento. Valorar el terreno, la infraestructura, en este caso aquí, en Laguna de Perlas, y establecer unas nuevas formas de trabajo en sitio. Yo considero que la radio, ustedes saben que la radio es un proyecto muy importante, que sirve para la difusión de la distinta información a nivel del municipio, del región, del país, del mundo, si es necesario. Y la radio que tenemos nosotros ha ido decayendo, está en una decadencia. De manera que, para rescatar esta radio y que sirva su propósito, de contribuir al deporte, a la cultura, a la noticia, a la información, tenemos que hacer grandes transformaciones, cambios en ello. Tenemos que mejorar la cobertura, tenemos que atraer a la audiencia, aumentar la audiencia. Y la alcaldía, para este propósito, nosotros estamos anuentes a contribuir de la manera posible para que esta radio cumple con eso cometido a la mayor brevedad posible. Las autoridades de la Huracán, en conjunto con la Comisión de la Radio, continuarán en constante acompañamiento para elaborar un plan de trabajo que responda a esta situación, tomando en cuenta que la universidad apuesta por consolidar sus medios de comunicación comunitarios y seguir fortaleciendo la comunicación intercultural en la región. Yo estoy trabajando aquí desde el 2003, poco después de su fundación aquí en la Comunidad de Laguna de Perla. Y siempre hemos sido activos, hemos estado luchando para que esta emisora siga al aire para seguir informando y promoviendo informar y educar a nuestra población. Especialmente para nuestra gente que está en las zonas más aledañas, en las zonas rurales, que siempre escucha esta radio para saber qué está pasando aquí en la Comunidad de Laguna de Perla. Primero, necesitamos rescatar nuestra audiencia. Y segundo, necesitamos reprogramar ciertas programaciones aquí en la radio. Una vez que tengamos nuestras programaciones al límite, que la gente sepa que a tal hora, tal día, viene tal programa como estaba antes, yo creo que la gente de la municipalidad va a escuchar más la emisora radial. Huracán, la primera universidad comunitaria intercultural en América Latina.